Hola que tal, bienvenidos a este canal, mi nombre es Diego Castañeda y en las redes sociales les puedes encontrar como Diego el Fantasma. Como todo el mundo ya sabe, en Whatsapp tenemos la opción confirmación de lectura. Esto quiere decir que si lo tenemos desactivado, aquella persona que nos envía un mensaje, cuando lo leamos a esta persona no le va a llegar la confirmación de lectura, solo no le va a aparecer el bendito check azul. De igual manera, nosotros tampoco vamos a ver un check azul cuando aquella persona lea el mensaje que le hayamos enviado. Sin embargo, esto no funciona con los audios de Whatsapp. Si una persona nos envía un audio de Whatsapp y nosotros escuchamos el audio, el puntito azul que está encima del audio va a cambiar de color a azul. No importa si tenemos desactivado la opción de confirmación de lectura. Pero en este video te voy a enseñar cómo poder escuchar un audio de Whatsapp sin que la otra persona lo sepa. Lo primero que tienes que hacer es crear tu grupo de Whatsapp de a uno. O sea, donde no haya nadie más que solamente tú. Obviamente no le vas a mandar el audio a otra persona. Sin embargo, Whatsapp no te deja crear un grupo donde solamente estés tú. Es por ello que tienes que crear un grupo con una persona que no se vaya a resentir cuando luego lo expulses para que solamente quedes tú. Luego, cuando esa persona que no quiere que se entere que lo estás ignorando te manda un audio, solamente tienes que enviar ese audio al grupo donde te encuentras tú solo. De esa manera vas a poder escucharlo sin que esa persona se entere. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos en todas tus redes sociales. Dale like si estás en Facebook, dale me gusta a corazón si estás en Instagram. Dale pulgares arriba si estás en YouTube. Dale suscribir a mi canal de YouTube o también suscríbete a mi cuenta de Instagram para que puedas ver más novedades. Nos vemos en el próximo video. Chao.